bueno al frente de ustedes están dos equipos técnicos SAEX 300 bueno el primero de arriba ese está bueno el de abajo tiene un pequeño problema que está bloqueado pero tiene reloj y lo vendo también vendo los dos a algún precio y bueno los que saben de sonido técnico es muy bueno y los interesados a las que que les guste viene con el control que está ahí y bueno el receiver los dos repito el primero de arriba es el que está bueno el de abajo tiene sus detalles pero se puede arreglar chau gracias